¡Suscríbete! 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 Simplemente frustrada! Se le ve al técnico bastante harto de lo que le está diciendo Katy. Se va, le dice y le hacen señas de que no lo siga. O, bueno, por lo menos eso es lo que yo pude apreciar en el video. Y muchos están especulando que es por la falta de minutos. Y yo digo, puede ser, pero Katy debe de estar consciente de que no está haciendo los goles. Katy debe de estar consciente que el lugar en la América se gana. Allison González tuvo una lesión de como siete, ocho meses. Estuvo parada un montonal de tiempo. Llegó a la América, ni siquiera pudo jugar el primer torneo, inmediatamente desde que regresa empieza a marcar goles. Entonces, yo creo que Katy debe de ser muy consciente de eso y también tomar en cuenta, por ejemplo, que tiene a Kiana Palacios, que si bien no le fue tan bien al inicio, este torneo ha despertado y está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Entonces, se entiende que Katy no reciba tantos minutos. Es hasta lógico pensar que Katy no va a recibir tantos minutos porque no está marcando los goles. Entonces, ahora se ha estado mencionando también en redes, de acuerdo con Paco Animas, que Katy Martínez al parecer llegó o no llegó al entrenamiento matutino, lo que significa que la pusieron a entrenar con la Sub-18. Se está especulando que esto es un castigo para ella. No sé si es castigo, pero si Katy no se presentó a entrenar, yo creo que sí están pasando cosas muy raras ahí en la América Femenil con ella. O sea, ojalá no llegue a más, ojalá no pase a mayores con Katy Martínez porque creo que todos estamos emocionados por haber fichado una jugadora como Katy Martínez. Yo creo que la ilusión de verla levantar otro título más en la Liga MX y uno con el América es grande. Yo creo que es una de las mejores goleadoras actualmente, pero no está en su mejor nivel. Entonces, yo creo que todos deben de estar conscientes de eso, que en cualquier momento puede explotar su calidad. Pero ahorita en estos momentos Katy Martínez no está para exigir un lugar en el equipo titular. Obviamente hay gente que dice que ella debe de ser titular, que debe de tener más minutos, pero no. Nadie está por encima del Club América y deben de jugar las que mejor están jugando. Es hasta lógico. Alejandro Zendejas es un jugador que ha estado jugando bastante bien. También Alejandro Zendejas, desde que llegó a la América, ha demostrado su calidad. Y es hasta obvio que iba a llamar la atención de selecciones nacionales. Y más tomando en cuenta que él puede jugar para Estados Unidos o puede jugar para México. El problema ahorita es que México quiere obligarlo a firmar algo. Zendejas ya dio su versión. El Tata lo llamó extorsionador. Después viene el técnico, por fin el de Estados Unidos, a decir que ya lo están viendo. Que es una posibilidad de que vaya al Mundial con ellos, si es que lo quieren llamar. Y dice que lo están viendo desde muy cerca y que para nada está descartada la posibilidad de que represente a Estados Unidos en el próximo Mundial. Yo creo que es hasta lógico porque el trato que ha recibido Zendejas es hasta ridículo, la verdad. Pero bueno, así están las cosas con el América. Yo ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram. Todos los links estarán abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.